gol de bernardo cuestas que pone el 1 por 0 en el global pone el 3 por 0 para melgar melgar con este resultado ya se va hacia la final contra alianza lima es un partidazo el de hoy pero ya con este gol melgar se va hacia la final directamente